La Revolución Mexicana es sin duda la gesta más trascendental de nuestra historia. Antes fue la que nos hizo libres de los extranjeros, pero en esta se rompieron las cadenas frente a la tiranía y la opresión y comenzó la construcción de lo que hoy conocemos como México de México. La Revolución de México no puede entenderse sin los hombres y mujeres que lucharon frente al régimen. Los extranjeros que protagonizaron las batallas históricas por la libertad y la dignidad de los y las mexicanas. Hoy estamos aquí recordando a quien fuera un ícono de la revolución y de la lucha revolucionaria, Emiliano Zapata Salazar, un hombre que luchó para dar visibilidad y proteger a la clase más vulnerable y a quienes hasta ahora se le sigue marginando desde todos los frentes. Zapata fue portador de la bandera de los campesinos de nuestro país, de quienes con sus manos labraban la tierra entonces y para servir a quienes las poseían. Si hay un precedente de justicia social es aquella emblemática frase del caudillo, la tierra es de quien la trabaja, porque la lucha que se emprendió por dar justicia a las mujeres y hombres del campo rindió sus frutos y aunque hasta hoy hay quienes desde el poder siguen arrebatando las tierras de los y las campesinas, también habemos muchas personas que honramos el legado de Zapata y no lo vamos a permitir más. Que ninguna tierra, ni la del cacao, ni la del maíz, le vuelva a dar de comer a ningún hijo de políticos, porque quien no ha labrado con sus manos la tierra y la ha conseguido en nombre del abuso del poder, no tiene ningún derecho. Que les quede claro a los que están y a los que vienen. Emiliano Zapata fue un hombre de causas, que luchó desde su origen humilde, con tesón y con coraje. La lucha de Zapata ha trascendido las fronteras de México, es sin duda un referente en el mundo, pero más allá representa la lucha por la reforma agraria que tanto aportó a México y de la cual hoy hemos empezado a olvidar sus principales causas. Vivimos en un país en el que se atreven a llamarnos traidores por defender al pueblo, a aquellos que buscaron el poder desde la revolución y hoy les han dado la espalda. Este es el México en el que importa más servirle al régimen que a la gente, en el que vale más el poder de las cúpulas que el mandato del pueblo. Este no es el México que pensó Zapata, mucho menos aquel por el que dio la vida el 10 de abril de 1919. Decía Zapata, y ahora entiendo con toda la razón que tenía, los enemigos de la patria y de las libertades de los pueblos siempre han llamado bandidos a los que se sacrifican por las causas nobles de ellos. Habría que escuchar bien por qué en esta frase retumba toda la razón y aquí lo vivimos tan seguido que debería de darles vergüenza a quienes hablan de revolución y austeridad con el pueblo, pero de riquezas y excesos entre ellos. Compañeras y compañeros, la conmemoración del aniversario luctuoso del general Emiliano Zapata, el caudillo del sur, orgullosamente oriundo de Anenecuilco, Morelos, debería ser una oportunidad para reflexionar lo que se ha hecho por el campo, por las y los campesinos de México, lo que hemos aportado por quienes trabajan la tierra y lo que falta por hacer visible para resolver. La lucha agraria no puede quedar en el olvido, mucho menos cuando frente a nuestros ojos aún hay terratenientes, unos incluso sentados en sillas de poder, explotando el campo y usufructuando lo que por justicia le pertenece a otros. Este es el momento de dejar atrás el discurso y la politiquería, de hacer un verdadero compromiso con las causas que nos trajo la revolución y de honrar al caudillo. Que se acaben las efemérides de remembranza para que nos sirvan de recordatorio sobre lo que tenemos que hacer para cambiar la realidad de nuestro país. Es el campo, son las mujeres, son los millones de familias que hoy no viven la misma situación de bonanza que quienes habitan Palacio Nacional y a quienes nos debemos en esta soberanía. Esos que no tengan miedo, que pasen a firmar, pero que lo hagan a favor del pueblo, no de sus amigos, compadres, aliados o hijos. Por la verdadera dignidad, la verdadera justicia y la verdadera libertad, no la que quieren hacerle creer a la ciudadanía con discursos. El que quiera ser águila, que vuele. El que quiera ser gusano, que se arrastre, pero que no grite cuando lo pisen. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias, diputada Ortega de la Cruz.